Oye, ¿qué te pasa con mi guante y mi pelota? ¿Que qué me pasa? ¿Qué tú piensas? ¿Que vas a llegar a ser pelotero? ¡Claro! No entiendo. Todo el tiempo aquí en el Play. ¿Y tu madre qué te espera? Mejor ponte a trabajar, tú eres su único hijo. Yo voy a ser pelotero. A este Play han llegado muchísimas personas. Con el sueño de firmar y no firman, ¿tú piensas que va a firmar también? Yo tengo la esperanza. Con la esperanza tu madre no se mantendrá. Con la esperanza no se arregla la casa de tu madre. Con la esperanza no se busca nada, no se busca dinero. Búscame que te voy a conseguir un trabajo. Oliver, ¿qué te está pasando? Tú eres un gran pelotero. Vamos, vamos a jugar. Vamos, vamos. Yo voy ahora. Vamos, vamos, vamos. Oliver, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú haces ahí, muchachos con tanto talento? Vamos a jugar y ven. Yo voy ahora, Anthony. Oliver, vamos, que tú puedes. Oliver, ¿qué te pasa? Tú eres el mejor pelotero de aquí. Vamos a jugar. Saludos, Mayra. Buenos días, ¿y usted? Todo bien. ¿Usted piensa dejar a Oliver jugando pelota? Ay, sí, eso es lo que le gusta. Pero que aquí no se trata de que es lo que a uno le gusta, Mayra. Es de que uno pueda llegar. Eso de jugar pelota no deja nada. ¿O él le ha traído dinero algún día aquí? Yo voy a hablar con él a ver qué él piensa. Claro, claro, hable con él. André, yo estoy trabajando, necesitan personal. Yo le puedo buscar un trabajo a él. Yo voy a hablar con él a ver qué él me dice. Pero eso es lo que le gusta, la pelota. Eso no deja dinero. Y usted necesita hacer su casa. Trabajando él la puede hacer, pero jugando pelota no. Bueno, yo espero que le vaya bien con eso de la pelota. La pelota no le va a ir bien, Mayra. Eso se lo aseguro. Mami. Mi hijo, qué bueno que llegaste. Yo quiero hablar contigo. Dígame. Mire, el señor Rafael vino aquí a hablarme de un trabajo, mi hijo. Mami, no se lleve de Rafael. Yo voy a seguir jugando pelota. Mira, él me dijo que allá necesitan una persona. Que no, mami. Mi hijo, tú sabes que lo que tu papá nos manda no da para nada, mi hijo. Tú sabes que yo no puedo trabajar. Sí, mami, pero tranquila. Confía en mí. Yo creo que Rafael tiene razón. Y la pelota, eso no da dinero. Tranquila, mami. Que si Dios quiere, yo voy a firmar. Vamos a ver qué pasa, mi hijo. Pero ponte a trabajar mejor. Vamos, que tú puedes. Fue un gran pelotero. Sí, hay muchachos con tanto talento. Vamos a jugar, ven. Rafael, ¿qué tú haces aquí en el play tan temprano? Mirando a Oliver, que no se quiere llevar de consejo. ¿Cómo así que no se quiere llevar de consejo? Sí. Hablé con él hace varios días para que deje de jugar pelota. Y no me quiere entender. Pero tú tienes que dejarlo tranquilo porque él tiene que perseguir sus sueños. ¿Persiguir sueños? Sí. ¿Y qué sueños habrá aquí en el play? Pero que de aquí él puede sacar dinero por ayudar a su madre. Tú eres su prima. Tú debieras aconsejarlo de que deje la pelota y se ponga a trabajar. Sabe que su madre no está trabajando y ella es su único hijo. Sí, Rafael, pero eso es lo que a él le gusta. Él puede ser alguien en la pelota. Tú estás igualita que él. Que solamente esperanza, esperanza y esperanza. Habla con él, vete. Dile que busco un trabajo mejor. Sí, yo voy a ir a hablar con él. Tú tienes razón. Pues claro que tengo razón. Primo. Prima, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Mire, no se lleve de lo que diga Rafael. Que cuando uno menos espera, la vida te sorprende. Gracias, primo. Y tú vas muy bien en la pelota. Sigue así. Oliver, Oliver, mira. Y esa guagua tiene que ser alguien muy importante porque esa guagua yo no la hubiera visto por aquí. Yo no la hubiera visto tampoco, ¿no? Tiene que ser alguien muy importante y bonita que está. Sí. Y esa guagua tiene que ser alguien muy importante. Y una guagua. ¡Junior! ¿Y entonces? Bien. ¿El pelotero que usted a mi hubiese dicho? ¡Oliver Manuel! ¡Oliver! ¿Y cómo está todo? Todo bien, gracias a ti. Saludos. ¿Qué tal? ¡Oliver! Sí. Pues vamos a la práctica. Vamos. ¡Oliver Manuel! estuvo bien a lo que vimos y Oliver acaba de calificar para la firma, así que haga la entrega por favor. Oliver, felicidades, ahora vámonos para la oficina para que el procedimiento pueda seguir, vámonos. Oliver, Oliver, no me digas que tu filmaste, estamos en ese proceso, wow pero yo me alegro, sabía que tu iba a ser un buen pelotero, en serio, claro todo este tiempo estuve aquí apoyándote en el play, tu nunca me apoyaste, como dice eso Oliver, yo como que te conozco, hace mucho tiempo yo estaba aquí en este play y tú pertenecías al equipo, pero por tu actitud e irresponsabilidad no calificaste para la firma, me acuerdo muy bien de ti, vámonos, porque él nunca me apoyó y ahora quiere decir mentiras, yo sé por qué él quiere decir eso ahora, desde aquel tiempo que él no pudo firmar, parece que no quiere que nadie firme y mira que eso se llama envidia, así tú nunca vas a progresar, si ya tú no llegaste a ser pelotero, apoya a los demás, por qué tener ese resentimiento todavía, ese será un buen pelotero Dios mediante, y si tú no cambias, seguirá ahí mismo siempre, vámonos. Al principio de tus proyectos, nadie creerá en ti, pero es necesario que pase eso, el que no debe de rendirse eres tú, porque tienes muchas cosas que demostrar, así que no olviden de que este video lo hicimos para concientizar, y que Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre.